Fíjense que hay preocupación en China, y debería haberla de hecho en todo el mundo por lo que está sucediendo, lamentablemente. Hay preocupación por un rebrote de coronavirus en ese país, que es donde hasta ahora, lo que sabemos, ahí inició todo. El gobierno chino prohibió la entrada a la ciudad de Harbin, ya que esta provincia confirmó que hasta la fecha hay 540 casos positivos locales y 385 importados. Todos nuevos casos. Esta medida de aislamiento contempla que ni los residentes de otras ciudades, ni automóviles que estén registrados fuera de Harbin, pueden ingresar a la ciudad. Todos los residentes locales deben tener un código QR para confirmar que no están infectados, y además todos obligatoriamente deben portar una mascarilla. Todos los casos confirmados, casos sospechosos, contactos estrechos de personas asintomáticas y contactos estrechos de contactos deben estar en cuarentena y someterse sí o sí a prueba. El número de casos de COVID-19 en esta ciudad creció significativamente, luego de que un hombre de 87 años lo están terminando de confirmar, pero aparentemente habría infectado a 78 personas más tras ser atendido en dos hospitales. Entre los contagiados están miembros de su familia, pacientes de los hospitales donde estuvo y el personal médico que lo atendió. A mediados de abril, Jardín, la provincia de Jardín, ordenó a todos los que llegaran desde el extranjero a quedarse en cuarentena durante 28 días. Esto fue a mediados de este mes. Sin embargo, pues esto parece indicar que no ha sucedido. China cerró recientemente cruces fronterizos terrestres con Rusia. Hay otra otra versión que están terminando de estudiar en China sobre una estudiante china procedente de Nueva York, donde está ahora con una seria afectación de contagios que habría regresado de Nueva York a China y habría sido también una portadora del virus. ¿Ante qué estamos? Y por eso lo queremos hoy destacar. Primero, confirmada la información de que hay un rebrote en China, esto nos debe poner más clara la información y ponernos en una perspectiva muy, muy clara, sin lugar a dudas, de lo complejo que va a ser en los próximos meses y probablemente años controlar una situación como a la que hoy estamos sometidos. La razón es que en tanto no haya una cura, no haya una vacuna contra esta enfermedad en particular, pues digamos, se podrá haber aparentemente apagado la enfermedad en China, en Wuhan y en todas estas provincias que terminaron contagiándose. Más de 100 millones de personas fueron aisladas completamente. Aparentemente lo controlan, levantan las restricciones, comienzan a trabajar, comienzan a viajar, pero la enfermedad ya se había extendido por el mundo y la enfermedad le ha dado la vuelta al mundo para volver de regreso a China y provocar un rebrote. Si le está pasando a China, le puede pasar a cualquier país. Es decir, si Italia, si Reino Unido, si Alemania están saliendo de la etapa crítica y están pensando en regresar a las actividades en semanas o meses próximos, bueno, eso significa que comience, que se recupere la movilidad de la población, comience a viajar la población y, por ende, pueda nuevamente el virus reingresar al territorio de estos países. Este es el gran reto que nos está planteando la enfermedad y ese es el gran reto que plantean las pandemias. Este fin de semana les propondremos en el portal de Claro y Directo un estudio muy interesante que comienza a tomar fuerza ya y no porque sea particularmente de este caso de coronavirus, sino porque así se comportan las pandemias históricamente. Se les llaman olas. La primera ola que es cuando surge y baña y se distribuye por el mundo y aparentemente, así como funcionan las olas en el mar, parece que se retira, ¿no? Como si ya se alejara, pero después viene el segundo impulso y viene la segunda y hasta una tercera ola. Bueno, pues así es como funcionan las pandemias. Así es como funciona. ¿Qué es lo que determina el tamaño del oleaje, digamos, o el tamaño de la ola y el alcance de la ola? Pues qué tanto los países se muevan. ¿Qué tanto la movilidad del ser humano se acelere? Y hoy en día, si algo caracteriza a este mundo, pues es por la globalización, la movilidad, la capacidad y la necesidad que tenemos de movernos por todo el mundo para que la actividad económica camine. Por eso, nos viene advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. Por eso, la ONU hoy está hablando de que la pandemia ya dio otro paso, no desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista de los derechos humanos, digamos, en el que la pandemia puede dejar como efecto colateral no tan lejano una severa crisis humanitaria en el planeta. Producto que, del deterioro de la salud, del deterioro de toda la actividad económica y de la muy probable necesidad de movilidad y migración que busque la gente para tratar de salir a buscar otra actividad porque la suya se acabó definitivamente. No lo podemos perder de vista, tenemos que ir comenzando a pensar conscientemente sin alarmarse, pero sí conscientemente a partir de todo esto, hasta dónde podría cambiar nuestra vida, nuestro ritmo de vida como lo conocemos. Independientemente de que hoy hay mucha gente que está escuchando este programa y que sigue sin creer que esto sea real. Probablemente la primera ola, en todos los sentidos, no los ha alcanzado, pero ahí viene la segunda.